muy buenas chicos qué tal estáis espero que estéis muy bien y buena gente hoy va a ser un vídeo bastante serio ya que sabéis todo el revuelo que ha pasado también de fondo bueno voy a poder saber un poco de lo que va el vídeo ya sabéis el revuelo que hubo con el messi en ese play de pigmas 86 que la verdad chicos que tengo que decir soy un desgraciado me ha metido todos estos días del evento de toti a las 6 de la tarde ahora canarias y la verdad que para un día que digo mira estoy hasta los huevos de los toti ya no me toca nada he abierto casi 3000 sobres sin exagerar gente entre mejoras en recompensas objetivos tiempo a 83 sistema 84 de todo gente o sea plan lo he intentado todo y no he sido capaz de sacar otro todo y sabe que es el gasnit al principio es más creo que fue el primer día de los totis el gasnit no he podido sacar más totis sí que me han salido honoríficos pero lo veo como unas recompensas de segunda ya que directamente los honoríficos que están en equipo no me mejoran nada o tampoco hay mucha diferencia con los jugadores que tengo entonces pues tampoco me rentan obviamente un toti sí como estáis viendo gente aparte de que os voy a hacer también el enfado un poco de la comunidad veis como ves y ahora vale chico 10 millones 400 mil es decir se ha recuperado un millón 100 del jueves creo que fue cuando empezó este player pick no que ya sabéis que lo quitaron obviamente es una carta ya sabéis que han regalado una carta prácticamente de nueve millones no voy a ponerle 10 porque ahora pega un repunto bueno pero vamos a ver un poquito la gráfica gente de estos últimos 14 días es decir messi salió en la época más operado de los totis con unos 7 millones de 900 a 49 mil boleda que sólo veo un precio normal pero vamos a ver el repunte como va subiendo messi va subiendo va subiendo una bajada buena otra vez a las 7 millones y media esto es el jueves 24 gente a la buena mañana creo que aquí todavía no voy a hacer el player pick pero cuando llegamos al jueves 25 aquí vemos a messi como pasa a 7 millones 649 y pega toda la semana otra vez a subir a subir a subir a subir a subir porque porque había había equitado el player explica los 20 35 minutos después ha subido 800 900 pero se mantiene más o menos en 8 largas 9 millones pega otro repunte bueno a casi 9 millones y medio pega 10 bajó un poquito 8 9 9 9 más o menos siempre vas a tener más o menos la misma moneda para que se quede bajo el que vuelve a pegar otro repunte gente de unos 10 millones 400 mil que es lo que lo que tenemos aquí y la verdad que ya te regale una carta de 10 millones es decir yo me enfrentado ya a messi dotis obviamente su champion mentalizando este fin de semana pero para que hagáis una idea que uno de cada dos equipos cada tres tirando muy al optimista va a tener a messi dotis gente me enfrentado con él yo soy una persona que no tengo mucha suerte con las cartas que me han salido entonces bueno todavía sigo teniendo la banda y de oro que bueno me sigue cumpliendo y tal pero claro ya cuando anda y de oro una casta que salió al principio del juego cuando ha tenido varias mejoras y ahora tiene un toto y también es y van a y tiene unas cuatro cartas y la cuarta la carta de oro poner un ejemplo tiene la carta y el lado winter with card y de la tautis o sea son cuatro cartas yo voy con la básica lo pones contra messi dotis no le huele ni el rebufo gente bien rebufo o sea en plan yo visto a messi correr y es capaz de de ir de mi defensa a mi medio centro y robar el balón o sea una completa locura es una muy buena carta no sé lo que hará ella se lo enerfera o no pero una completa locura después vamos a pasar gente al enfado de la comunidad no un poco en twitter porque bueno yo me desahogo yo creo que un poquito por aquí chicos así que bueno que recordar que podéis seguir en twitter gente más a rabo by candy como estáis viendo por aquí y bueno vamos a ver un poco de un poco de los tíos no la visión que pone por aquí los pibes saludando y mañana en el colegio al colega que les salió visitó ti por una pelada de fútbol yo y los que no estuvieron para el book de héroes ni para el de messi eso es verdad que para el de héroes gente tampoco estuve bro o sea en plan ya sabéis que en el anterior fifa un sobre de 25 mil monedas que te daba un héroe tan diferente que la gente ganó muchísimas monedas con eso yo no lo pude abrir o sea en plan soy un desgraciado para estas cosas yo no sé si es que se pone de acuerdo los de a como un plan cat y no está conectado vamos a hacerle esto pero bueno es una completa locura aquí tenés esa miniatura de del vídeo gente porque la verdad es que me ha hecho una me ha hecho mucha gracia realmente siento que el mejor evento de este juego y mira que el gameplay me mola o sea en plan me gusta jugar al juego lo que pasa es que no me mola todo lo demás o sea el tema de los sobres yo creo que es el fifa que más sobres es abierto porque más objetivos he completado ya no hablo de comprar sobres en la tienda porque creo que es el fifa que menos sobres me he comprado posiblemente pero de completar objetivos de sobres gratis brother y no te sale nada no sale nada bueno veis ya por ejemplo otro más nunca llegó a tiempo para prestar los bugs era messi toti gratis obviamente que dan ganas de llorar más que a ibrahimovic cuando se despidió del vila que es su retirado messi toti 99.29% subra por el bug del snc y vemos aquí el increíble vídeo del peña vamos bien vamos más 86 gente no sale Messi de verdad que eran en plan tenías como como una entre tres posibilidades se supone o entre dos que te saliera messi toti porque te dejé salir caminante de la mls que solo estaba messi o sea de loco después el último como más verde del messi sigo sin mi toti sigo sin ningún toti y ahora por el bug me enfrentaré a 20 messi toti en cada futchampion realmente realista entonces vamos a por el siguiente chicos que muchos saben esta foto no es capaz si siempre la toca de toti no de que hay que estar pico y pala pico y pala pico pala que cuando ves que te queda poquito te va a llegar el toti brother como te quedas cuando hables más de tres mil sobres este evento ya empezó como el culo cuando un día antes o dos días antes o tres días antes estaba el bug de los sobres infinitos con las cuentas nuevas ya bajaron la probabilidad de ir por la gente que se hizo esos sobres a quien perjudica a los otros jugadores que hemos guardado sobres legales que no hemos hecho ese bug entonces hacen el bug ya empieza mal el evento ahora me sale messi toti los sobres son una mierda brother hay cosas que hay que mirarlas pero muy pero que muy por encima vamos a ver un poquito el tema de la comunidad porque básicamente por lo que estuve buscando perdón es que es el peor evento de toti directamente están plan imaginar a la gente o el cabrón que puede llegar a tener como por ejemplo jose que dice los de a en este evento de los toti es para olvidar el peor año del evento que recuerdo buc tras buc vamos a ir aleatoriamente para que veáis que no tengo los primeros como más que en las paraguas aquí mismo la idea es ir a mejor oa peor venudo fifa se están marcando el evento de los toti decepción y este va por el mismo camino lamentable seguimos bajando chicos este mismo el último los sobres de 83 son obligatorios jajaja ninguno otro me parece más rentable en el peor de los casos te llenas de medias en el club de sbc además si abrí en un evento capaz te sale uno los totis eran difíciles vale todos tenemos claro que los totis eran difíciles pero por ejemplo aquí las medias 83 y las medias 84 gente en donde la gastamos si casi no se puede meter en sobre yo soy uno de los que los descartan he descartado hasta y 83 porque no sé dónde meterlos porque directamente lo único que no puedo meter es en lo de el lead de más 83 en el player pick y cuando saca algún encuentro sobre meterlos champlan es una locura gente o sea una locura para que bueno es este básicamente esto yo creo que viene siendo un poquito mi queja la verdad el mercado está rotísimo o sea no hay punto intermedio o tienes jugadores muy caros o tienes jugadores muy baratos no hay jugadores intermedio creo que ayer ayer pa que si no recuerdo mal un alexander honorífico ya sabes siempre monedas tampoco es para tirar cohete lo estuve probando porque claro tengo a bullet de mcd y este puede jugar de mc y de mcd no sé si meterlo de mc de momento lo estoy probando un poco de central ya que sabéis que google tiene la 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 posición alternativa de mcd de mc y de central y éste la tiene de mc entonces los cambios después del partido no me estaba convenciendo mucho pero bueno todo pero no me gusta más de mc cuando meto la 44 si la 442 me mola un poco más porque hace pareja con guri pero bueno gente directamente queda hoy y mañana para ver todo el totis no sé si vamos a sacar algo más la verdad no lo sé pero la verdad que está siendo muy lamentable yo me quedaré con ganas de sacar a mi bellinger la verdad que yo creo que es una de las cartas que más ha tenido el juego aparte de cristal ronaldos en papel no porque ya tengo directamente el mío tampoco me viene mucha ilusión realmente prefiero a hanssen antes que a messi pero bueno gente entonces sabremos de aquí a mañana que los únicos días que quedan así que bueno gente decimos por los comentarios qué pensáis vosotros sobre el famoso evento del mejor evento del año de fs24 adecuada fifa que son los totis si los totis son así gente imaginaros cómo van a ser los siguientes eventos no digo nada un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau